Bueno, lo que vamos a hacer, Villelle tradujo su PowerPoint, yo no tuve tiempo a revisarlo, así que puede haber algún error, échenle la culpa a ChatGTP. ¿Cómo se tradujiste? No sé lo que estás diciendo. No te preocupes. Dice, no sé lo que estás diciendo. No te preocupes. Entonces, el PowerPoint va a estar en español, y ella va a ir hablando, y yo voy a leer los PowerPoint y le voy a traducir a ella. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok. Primero, muchas gracias. Estoy muy emocionada de compartir este tema con ustedes. Bueno, primero, muchas gracias por dejarme presentar esto. Estoy muy contenta. He estado trabajando sobre esto por los últimos diez años, bastante, de una manera bastante concentrada. Meditative inquiry is the subject, the main subject. El tópico principal es el inquirir meditativo. Con la idea de que lo podemos usar para crear un espacio sagrado. Meditative inquiry is not new, and this is not the only way to practice its transforming power. La técnica de inquirir meditativo no es nueva, y esta no es la única forma de hacerla, pero este es un método que ella está desarrollando. La técnica que le doy es simplemente una manera de ayudarnos a traer lo que creo que es menos conflicto, menos misunderstandings, y más insights. Esta es una técnica que ella desarrolló para tratar de reducir las instancias de conflicto que a veces se pueden generar en los grupos para inducir más percepciones más profundas. Conflict, insight, y reducir la falta de entendimiento cuando estamos hablando de cosas distintas y no nos damos cuenta. Estas técnicas son habilidades para ser aprendidas y practicadas. Estas técnicas son técnicas de auto-observación, de auto-inquirir que pueden aplicarse a la logia o al grupo de estudio. Puede aplicarse a nuestra propia práctica individual y también puede aplicarse cuando nos comunicamos con otros, sea amigo o enemigo. Las técnicas más profundas del inquirir meditativo generan un espacio desde el cual nos podemos comunicar sin importar en dónde estemos cada uno. Porque el método mismo, como van a ver, nos pone en el mismo lugar. Bueno, cuando escuchas a alguien, completa y atentamente, entonces estás escuchando no solo las palabras, sino también el sentimiento de lo que se está transmitiendo, la totalidad, no una parte. Este tipo de escucha que Krishnamurti explica aquí es parte de la práctica del inquirir meditativo. Este inquirir requiere que uno esté completamente presente y consciente de los procesos de nuestra propia mente, porque ese es el primer paso como vamos a ver. Cuando todos interactuamos desde este punto de vista, se genera un espacio sagrado donde podemos interactuar con el otro. Sí, que afecta el modo en que interactuamos uno con el otro. Y crea una diferencia entre la comunicación que normalmente tenemos, que muchas veces incluye el conflicto, con una comunicación verdadera. Si nuestra relación es superficial, podemos tener paz o armonía, pero esa armonía es una armonía y una paz muy frágiles, solo porque nos mantenemos superficialmente. Pero este método es muy bueno para cuando tenemos que tener conversaciones difíciles que en general tratamos de no hacer porque le estamos escapando. Pero si queremos alcanzar una verdadera paz, armonía y fraternidad, tenemos que construirla en un cimiento que no pueda moverse, digamos. Y este cimiento es una habilidad que puede ser practicada. Y este cimiento es una habilidad que no puede ser perfeccionada. Podemos aplicar este inquirín meditativo cuando estamos atentos a nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras reacciones a lo que dice el otro. Pero es muy importante el mirar a esto o estar conscientes de esto sin una actitud de condena, sino con una mente que es curiosa, que quiere ver qué está pasando. Claro, porque este tipo de autoingirir, de autoconocimiento puede ser doloroso, digamos, cuando uno empieza a estar consciente de todo lo que pasa en su mente y demás. Por eso es importante que tengamos esa actitud de curiosidad, no de condena. Pero cuando entendemos las veces que somos más self-serving, overly ambitious, fearful, lonely, sad, etc. Se trae lo que está escondido y cuando podemos ver lo que está escondido, podemos hacer algo. Si no es ignorarlo, darle atención o usar una habilidad como esta para ayudarlo. Y aunque sea, no sea confortable, es solo cuando podemos ver los momentos en donde estamos siendo autocentrados o con demasiada ambición o miedo. Cuando podemos ver eso, solo ahí aparece la oportunidad de hacer algo con eso. Lo que sea, sea que decidimos simplemente soltarlo, que decidimos trabajar con eso, que decidimos usarlo como una habilidad, pero requiere que lo veamos. Y en la luz esta de la conciencia es donde la transformación puede ocurrir. Otra cita, el hombre promedio, incluso entre los más intelectuales, que presta toda su atención al testimonio de la apariencia y la forma exterior, e incapacitado como está para penetrar a priori al centro de las cosas, ese hombre es demasiado propenso a juzgar mal toda la situación. Entonces, cuando nos involucramos en el escuchar ahora, estamos adicionando una conciencia completa, atenta de todo lo que está pasando en nuestra mente. No es fácil escuchar al inglés y al español, o al catalán, cuando castellano es, no sé, es su lenguaje principal. Entonces, si estás pensando sobre todo eso, podrías perder lo que está pasando. Por ejemplo, esta situación que algunos hablan en inglés, en castellano, en catalán, cuando uno está usando su mente para tratar de entender que está pasando, es muy difícil mantener también la atención a nuestros procesos internos. Entonces, aquí, cuando estamos conscientes, nos damos cuenta que cuando no estamos conscientes, la falta de conciencia, nuestras reacciones nos empujan a hacer algo dependiendo de lo que los sentidos están trayendo, no dependiendo de lo que es real, digamos. Y nuestros sentidos tenden a mover... Y cuando estamos guiados por los sentidos, los sentidos nos llevan a lo que es placentero y nos alejan de lo que es doloroso. Y con este tipo de actividad, automáticamente... Es me, que siempre me hagan. Let's do the opposite. Lo dejo aquí, por su caso. Ok. Ok. So, with this action, this back and forth action, we cannot get past the superficiality of things. Y si lo que nos está empujando son los sentidos y lo que nos hace sentir confortable o desconfortable, no podemos ir más allá de lo superficial. Miren a esta imagen. Y presten atención a la historia que sus mentes crean alrededor de esta imagen. Cuando ustedes la vieron, la mente va a darles una interpretación. ¿Cuál es la historia que les dice? ¿Estás esperando que ellos les digan algo? No, de acuerdo. Oh, le estamos dando tiempo para que observen. So, do you know where this story came from? ¿Tiene, hay una interpretación lesbino? ¿Tienen conciencia de dónde vino esa interpretación? Does it come from a memory, a conditioning, or a judgment? ¿Viene de una memoria, tal vez, del pasado, de algún tipo de condicionamiento? ¿Viene de un juicio que sus mentes estén haciendo? ¿Viene de un juicio que sus mentes estén haciendo? ¿Viene de un juicio que sus mentes estén haciendo? Ahora, supónganse que esta nena o nene estuviera sucio y tuviera ropa rota. ¿La interpretación cambiaría? Y, bueno, ¿qué emoción les surge cuando ustedes están mirando esta foto? Entonces, esto es como un ejercicio porque en nuestra relación a veces algo produce una emoción fuerte y si no estamos conscientes de esa emoción y de dónde viene, tendemos a reaccionar de una forma más fuerte. O la reprimimos. Pero uno lo puede reprimir por cierta cantidad de tiempo. Cuando uno puede identificar, nombrar esa emoción y hacer un inquirir para ver de dónde está viniendo La emoción se calma, que es lo mismo como los chicos. Cuando los chicos quieren que les prestemos atención y cuando les prestamos atención nos dicen lo que tienen que decir y ahí se calma. Lo mismo con la emoción. Este tipo de inquirir meditativo con respecto a nosotros mismos, porque después va a explicar el grupo, nos ayuda a tener dominio de nuestros pensamientos, emociones, emociones y sentimientos y acciones. Entonces, este es un trabajo preliminar, el de tener control sobre nuestras emociones y pensamientos. La meta es aprender a que eso no interfiera en nuestra relación con los otros. Cuando ella vio esta foto, le recordó una situación con su hija, Emily. Ella le sacó el teléfono y ella fue un drama para ella. Así que cuando ella vio esta foto le dio como nostalgia de cuando la hija era chiquita y porque el drama no era verdadero, digamos. Pero podemos ver cómo la historia que se presentó con la misma imagen en cualquiera de ustedes puede ser completamente distinta y la reacción emocional que el mismo hecho le produce a las distintas personas. Entonces, cuando nos aferramos a nuestras historias personales, pueden ver cómo, aunque estamos hablando de lo mismo, se produce falta de entendimiento porque nos aferramos a nuestras historias personales que son distintas. Entonces, el inquirir meditativo implica que aprendamos a suspender esas historias personales que la mente inferior trae a la discusión. Cuando podemos suspender esas historias, en el sentido de no aferrarnos, no dejarnos identificar, damos la posibilidad, abrimos el campo a algo más profundo que puede surgir. Entonces, en ese caso, nuestras historias no influencian nuestra respuesta y nuestra conciencia. Este es el comienzo de crear un espacio sagrado donde podemos permanecer abiertos y curiosos y no defensivos. Es tener una actitud de, me pregunto qué, una actitud de curiosidad, en vez de tener una actitud de, yo sé. Bueno, la siguiente cita, solo podemos pensar en nuestros ritmos desgastados, no sé si es la traducción, no. Solo podemos pensar en nuestros surcos mentales, los escandas, y a menos que tengamos el coraje de llenarlos y crear otros nuevos, debemos viajar forzosamente por los viejos caminos, por las viejas tendencias. Estos escandas, o surcos, surcos desgastados, en el sentido de que se usan muchas veces, son creados por nuestros patrones de pensamiento automáticos y los hábitos. Entonces, cuando nos comunicamos automáticamente, sin traer nuestra razón en la comunicación, nos estamos comunicando desde esos hábitos y escandas. Como sabemos, la raíz de los escandas a veces se trae de vidas pasadas y son muy fuertes. Y esto es como un vidrio coloreado que influencia cómo percibimos. Ok, entonces tenemos el escandas que es como ese surco que produce una forma de pensamiento que es energizada por un elemental y que se mantiene apegada a nosotros por este lazo emocional. Entonces, si por medio de la observación podemos cortar ese lazo emocional, esa identificación, esa forma de pensamiento deja de influenciarnos. Entonces, el primer paso, obviamente, para hacer esto es reconocer que tenemos estos escandas, que tenemos estos centros de reacción, digamos, causados por nuestros patrones habituales de pensamiento. Entonces, estos patrones vienen por los patrones habituales, por las historias que nuestra mente genera cuando estamos interactuando y el condicionamiento del medio ambiente. Entonces, tenemos que reedirecer, es decir, dar a la mente nuevas historias y saludables. Nuevas posibilidades de interpretación, que crea nuevas pasiones para el cerebro seguir. En esencia, estamos haciendo nuevos grupos. Entonces, como el maestro dice acá, crear nuevos surcos, digamos, uno tiene que redirigir la atención y conscientemente crear patrones más positivos para que nos ayuden a tapar los otros surcos o patrones. Entonces, al principio, uno puede tener que generar mejores historias, pero eventualmente uno tiene que aprender a hablar no desde las historias personales. Una forma de hacer esto es exponernos a cosas que son nuevas y diferentes. Continúo. Sí, una de las formas es leer y aprender sobre otras culturas, otras religiones, otras filosofías, formas de pensamiento distintas a la nuestra, como en el segundo objetivo. O miren programas que traen una perspectiva distinta a nuestra historia. Hablen con personas que desafíen el modo en que ustedes normalmente piensan. Y finalmente, Ani Besan decía que ella siempre hacía eso, siempre leía sobre puntos de vista opuestos a ella para mantenerse flexibles. Como se dice, Ani Besan, Dios, you do that. Y lo último, ella decía ahí, bueno, el aprender a no nombrar las cosas, no catalogarlas, aprender a percibirlas sin catalogarlas, que ella va a trabajar más tarde sobre eso. Claro, si uno puede ver una flor sin nombrarla, uno no se está conectando a esa flor en particular, sino que puede percibir como el arquetipo de la flor, algo más abstracto que lo concreto. Con una flor no puede tener mucha importancia, pero esta habilidad, si aprendemos a percibir sin juzgar, eso nos puede ser de utilidad con cosas más importantes como cuando estamos estudiando principios abstractos, universales, etcétera, para ir a la raíz de los principios. Después una cita de Ani Besan, la opinión pública una vez formada ejerce una influencia dominante sobre las mentes de la gran mayoría. Sin embargo, cada hombre es la persona que más constantemente afecta a su propio cuerpo mental. Solo aquí está la seguridad, aquí el verdadero poder. No se debe permitir que la mente permanezca vacía, sin ocupación, porque entonces cualquier pensamiento puede echar raíces y crecer. No se le debe permitir que vibre como le plazca a la mente, ya que va a responder a cualquier vibración pasajera. ¿Puedes pensar de un momento en que una opinión influenció lo que hiciste o lo que pensaste? Bueno, pueden pensar de ejemplos en donde opiniones influencian lo que dicen, lo que hacen. ¿Estás consciente de este ruido de atrás que está influenciando tu pensamiento? ¿Cuál es la forma de pensamiento que, tal vez, viniendo desde afuera, como la opinión pública, están influenciando su acción? ¿Son conscientes de todo esto? ¿O del diálogo interno que condiciona sus reacciones? Annie Besant nos dice aquí que cada uno de nosotros es la persona que más constantemente afecta a nuestro propio cuerpo mental. Entonces Annie Besant nos dice que cada uno de nosotros somos los que más constantemente afectamos nuestro cuerpo mental. Begin by becoming aware of these habits and patterns. What and then think right now what is one of your conditioned patterns of thinking and where can you bring more curiosity to it? Entonces, por eso es importante estar consciente de todo esto y tal vez pueden preguntarse. ¿Pueden identificar un patrón de pensamiento que ustedes saben que los condicionan y tratar de estar más abiertos y curiosos con respecto a otros puntos de vista? Bueno, hay un poco más de teoría, pero está pasando a las partes del método por cuestión de tiempo. Entonces, el primer, hay cuatro puntos en la práctica. El primero, como ella venía diciendo, escuche con una mente silenciosa. Este paso es lo mismo que tratamos de hacer en meditación, en nuestra vida. Entonces, como en meditación podemos ir a un mundo más profundo, escuchando con una mente silenciosa, también nos puede llevar más allá de las palabras que oímos. Nuestro objetivo es ir más allá de los conceptos que se están dando, sino a lo abstracto que esos conceptos están tratando. Más allá de nuestro condicionamiento. Pero tener una mente silenciosa cuando estamos escuchando no es siempre fácil. Especialmente cuando estamos en el medio de una conversación. Pero practicamos primero. Y la práctica es ser curiosos. Entonces dice que la práctica que nos puede ayudar es tener esta actitud de ser de curiosidad. Porque eso nos lleva a estar atentos, no mecánicamente repetir lo nuestro. Sí, esto nos abre a un mundo interno con mucha potencialidad. Y ese espacio está lleno de quietud y silencio. Y aquí es donde las percepciones de la intuición pueden aparecer. Y como resultado secundario estamos creando un espacio donde podemos estar abiertos y receptivos. Que le produce a la otra persona un sentimiento de sentirse confortable para intercambiar ideas. Cuando escuchamos en silencio y no reaccionando. Segundo paso, responde desde el corazón. Tenemos que aprender a distinguir la conciencia del cerebro, que es de la mente inferior, y la conciencia del corazón. Lo que llamamos Kama Manas es cuando nuestra conciencia está influenciada por el elemental de deseo. Entonces es la mente que quiere categorizar, juzgar, nombrar, separar, etc. La mente inferior también dice quiero lo que quiero. Yo quiero lo que quiero. Y eso es un instinto que nos lleva a lo que es placentero y a rechazar lo que nos produce dolor. Esta conciencia cerebral reacciona y está basada en los sentidos. Es un lugar que es autocentrado, fragmentado, limitado y por lo tanto no podemos confiar en ese tipo de conciencia. Pero si estamos influenciados por el corazón, que está más allá de la reacción, la naturaleza akámica. Respondemos con empatía y con comprensión. La conciencia central en el corazón y ella usa el corazón como Blavatsky lo usaba, que es Woody. La conciencia central en el corazón trae una respuesta que es suave. Da la oportunidad de que trae una ecuanimidad, una actitud de autoentrega, de autosacrificio y de totalidad, porque nos movemos más allá de los procesos mentales. Beyond the thinking, the feeling, the sensations that tend to influence our consciousness. The buddhic principle is the basis of responding from the heart. Ahí está. Entonces, ella dice, el principio búdico es la base de cuando uno trata de responder desde el corazón más allá de los prejuicios. El tercer punto es hablar siempre con propósito y atención. No está bien traducido. Hablar con propósito y atención. Entonces, parte de esta conciencia es preguntarse, ¿por qué voy a hablar? ¿Por qué voy a decir algo? ¿Cuál es la motivación detrás de mí decir algo? ¿Estoy hablando para mostrar lo que sé? ¿O por la necesidad de ser oídos? ¿O para tratar de superar un miedo? ¿Para ser visto o respetado o para enseñar, para corregir o para romper el silencio? Entonces, si en cambio hablamos con propósito y atención, estamos completamente presentes y eso nos permite tener dominio sobre los pensamientos y sentimientos que entran y salen de nuestro campo de la conciencia. Entonces, nos convertimos en mejores escuchadores, digamos, menos ansiosos de la necesidad de ser escuchados.